El hielo, está haciendo hielo, está haciendo hielo, no habéis pillado ese hielo, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? No, luego os cuento. Mira, te meto otra palma. Que yo me he vivido un par de dos en tu agua con el hielo. No me jodas, sí, sí. Uy, y yo agua, madre. Y agua, o sea, hielo de ahí y agua de ahí. Es que te lo dije, Kemplu, es que te lo dije. Te lo dije. ¿No? Nada, nada, nada. Nada, nada, ¿cómo os cuento? Sí, me olvidó. Todos los días he bebido ese hielo, hermano. ¿Todos los días? No, bueno, yo hoy tomo un vaso. ¿Y el agua? También. Venga. Dicen, no, se tomaron una torretto. ¿Cómo? Es el laico que está bebando hielo, tío. Está muy fuerte eso, ¿eh? Se tomó Toretto, el Laxos tú. No, es verdad. Nos comimos a Toretto, ¿no? ¿Toretto en ahí? Yo no quiero ver a Toretto, madre. ¿Cuántos años pasaron ya lo de Toretto? No sé, pero está por aquí. Bro, como cuatro años. Es como un amuleto ya Toretto, ¿eh? Está aquí. Qué flipado. ¡Hala, a ver! Ese es el cadáver de Toretto, amigos. ¡Víralo! 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 ¡Víralo, Gae! Ahí está el cadáver de Toretto, amigos. ¡Alumbra, a ver! ¿Cómo se acuerda la gente, eh? Sí, se acuerda, ¿eh? Sí, se acuerda, ¿eh? La historia de aquí, Toretto, como lo cría, no sé qué. Estaba guapísimo. Lo tenemos congelado para cuando descubran la manera de revivir. Igual tenemos un hermano igual dentro de un tiempo. ¿Qué os parece, amigos? Creo que tengo huevos todavía de... De triops. De triops, creo. Mientras no te llame el... Sí, no, que te vas a llamar... ...porque estás ahí incentivando... No, porque... No, porque yo no soy de... Pero yo no vivo en España. Es que se comen las tortugas catalanas, se comen. ¿Qué dices? Se ve que hay una especie de triops que se comen a las tortugas catalanas. Eso no sé cómo hace, la verdad. No, pero yo creo que no se comen las tortugas, sino que se comen la comida... Los huevos o... Claro, la comida de las tortugas se comerán. Claro. Entonces, pues eso, pues es una especie de invasor. Que a mí me llamaron... Bueno, enviaron un mail... Y me dijeron como que tenía que... Que liquidarlo. Sí, sí. Que liquidar a Toretto. Ah, pero aunque bueno, cuando ya me mandaron el mail ya estaba muerto, ¿no? Pero... Pero sí, sí. Me enviaron un mail y me dijeron... Eh, no, no sé qué.